La articulación de nuevos circuitos viales en la región San Martín están impulsando el crecimiento de los pueblos. El Valle del Zapozoa se está integrando con la asfaltada carretera departamental Zacanche-Zapozoa y pondrá a la provincia de Guayaga en la Ruta del Desarrollo Sostenible. La moderna vía asfaltada desde su capital Zapozoa, que se integra con los distritos de Piscuyacu, El Eslabón, Zacanche y en Palma con la carretera Fernando-Belaún de Terry, mejorará las condiciones de vida de los 22.000 pobladores asentados en su área de influencia. Son 23.64 kilómetros de vía, que incorporará de manera directa a 11.800 hectáreas de tierras agrícolas. El Gobierno Regional de San Martín, a través del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, en su rol de promotor del desarrollo, mediante la integración vial, ha priorizado esta importante ruta que dinamizará los valles del Zapozoa y el Guayaga Central. Esta vía es muy importante para la región San Martín porque forma un sistema, un circuito vial, entre lo que es el ingreso por Zacanche y esto se articula posteriormente, ya tenemos dentro del plan, se articula con la vía departamental CISA-Villavista. Se han invertido 57.950.697 nuevos soles en la mejorada articulación vial que favorecerá el acceso a los mercados al demandar menor tiempo en el transporte y los productos llegarán en mejores condiciones a los consumidores. Es decir, asegura los tiempos y seguridad en el transporte. Ahorita se benefician los carros, los conductores, porque antes eran 5 horas, 6 horas de transporte. Antes los autos consumían más gasolina, consumían repuestos, ahora todas las cosas le benefician al conductor. Favoreciendo la competitividad en las actividades agropecuarias. La nueva circulación vial también incrementa el valor de las tierras y ayuda a la prestación efectiva de los servicios de salud, educación y turismo. La ejecución de esta obra de articulación de los pueblos del Valle del Zapozoa tuvo entre sus principales artífices a pobladores de la zona que contribuyeron con mano de obra no calificada y calificada. Fueron 2.310 ciudadanos que trabajaron día a día para concretar la moderna vía terrestre. La carretera tiene un ancho de calzada de 7.60 metros, 6.60 metros de superficie para la circulación vehicular, 50 centímetros de verma y una carpeta asfáltica de 2 pulgadas. También incluye 104 alcantarillas metálicas, 32 kilómetros de cunetas revestidas, construcción de un pontón de 10 metros y un puente de 25 metros, 980 metros de cunetas tipo marco para cruce de calles, 322 pases peatonales, 353 señales informativas, preventivas y reglamentarias. Asimismo, comprende 4.5 kilómetros de vereras peatonales, 4.8 kilómetros de guardavías, rehabilitación de los puentes Sacanche, Misquillaco, Piscuyaco y Zapozoa, y 597 metros de defensa ribereña tipo gavión. La tierra del Gran Zapozoa, antigua metrópoli de piedras amuralladas, del escritor amazónico Francisco Izquierdo Ríos, representa hoy una gran ilusión de crecimiento, de renovadas oportunidades y marca un nuevo hito para las generaciones futuras, de Guayaga y la región San Martín. Y quiero decir también que esta carretera no es asfalto, es corazón, es pasión.